Hemos conseguido llegar a 22, sufriendo mucho, pero bueno, al final hemos conseguido un punto que era muy importante para nosotros. Sí, bueno, a mitad del partido igual nos hemos venido un poco abajo, pero sabíamos que aquí hasta el último tanto había que pelear. Así hemos hecho y bueno, al final por un tanto, pero hemos, ha merecido la pena sufrir. Bueno, sabía que tenía que entrar más, igual he acertado haciendo algunos tantos. Luego, al final del partido también hemos cargado un poco a Aritz, le veíamos un poco justo, pero bueno, al final pues sufriendo, hemos conseguido llegar a 22 y contentos. Sí, bueno, no me he dado cuenta, la verdad es que, bueno, los jueces han decidido así, lo que vale es la decisión de los jueces, aquí hay que respetarla y bueno, al final una jugada dudosa, pero bueno, aquí ha vuelto, pero igual, igual teníamos que seguir haciendo los tantos que nos faltaban y hemos conseguido hacernos, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y sobre todo el punto que hemos conseguido. Aquí estar con cuatro puntos o con cinco a falta de tres jornadas, pues es importante estar con un punto más y la verdad es que bueno. Sí, a mitad del partido nos ha pasado como nos ha pasado en partidos anteriores, ¿no? Nos hemos venido un poco abajo, pero hoy, bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido seguir en el partido y bueno, al final hemos subido un frío y ha merecido la pena. Bueno, entonces nos llevaban unos tantos de ventaja, sabía que ahí tenía que arriesgar si queríamos seguir en el partido y bueno, he arriesgado, he acertado en algunos tantos y yo creo que pues con esos tantos que he hecho al final hemos conseguido llegar a 22 sufriendo también bastante, pero contentos.